¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro Spawn Review, otro McFarlane Top Review y en esta ocasión vamos a terminar con esta serie de figuras, esta primera wave de 2021 basados en la creación de todo McFarlane, de Spawn. Bueno, me voy a disculpar la presentación pero bueno, saqué la figura y pues le puse las alas y las alas están pues bien, bien justísimas y es casi imposible retirarlo, de hecho al ponerla pues inclusive tuve que usar aire caliente pero bueno, la galería lo pueden ver en la página de fix.com, les dejo un link en la parte de abajo. Esta figura yo la compré en Amazon, me costó 570 pesos aproximadamente, todo lo que está bien difícil de encontrar, pero bueno, en Big Bad Toys todo lo puede encontrar bastante sencillo, todavía hay en preventas, así que aprovechen. Y les recomiendo la tienda pues lo que es bien difícil encontrar estas figuras, en este caso pues es bastante fácil, solamente lo añaden al carrito y esperan a que se los se los cobren y se los envíen, pero bueno, como ven el diseño es bastante similar a otras cajas que hemos visto de esta serie, dice Spawn, Redeemer. Bueno, de esta parte dice Spawn y también una imagen de la propia figura y aquí vemos más Spawn de Redeemer, también tiene 22 puntos de articulaciones, ahora sí que no le puso más ni a una ni a otra, todas tienen estos puntos de articulaciones y bueno, aquí vemos una imagen dibujada del tío Tom McFarlane, bastante padre, bastante gem, ojalá que nos dieran todo esto, pero bueno, en la parte de arriba pues veríamos la cabezota tópica del Redeemer y bueno, dice que este no es un juguete pañiñitos, así que lléguenle ñiñitos y aquí nada que les interese, pero bueno, por qué no puedes conseguirlo, ya, pues ya está abierto. Bueno, aquí lo tenemos fuera de su empaque y pues qué se puede decir a lo que hemos dicho anteriormente, lo son realmente brutales estos diseños, quizás un tanto simple en este caso, puesto que solamente es de dos tonos, de hecho. Nada más tiene este color dorado que pues no es tan brillante, me hubiese encantado un poquito más brillante, más reflejante, pues un poquito como la caja, lo que sí tiene es de color dorado, pero pues tiene un color un poquito más opaco y el color azul, pues está bien también, parece que respeta un poco el diseño de los cómics, el color pues bastante sólido, bueno, también lo que me encanta son sus alas, lo único malo es que es el plástico de Tom McFarlane, pues a veces sí, como que sí desbalancea, puesto que está bien pesadísima, este plástico, parece que lo tienen que colocar más o menos así, y de hecho, pues sí lo vence un poquito, de hecho debería de estar así, pero tal como se puede ver, lo vence un montón las alas, tal como puede notar a simple vista, pero bueno, hay que estar batallando un poquito. Yo no sé, pienso que esta figura pues debería de estar volando, entre comillas, si no nos ofrecieron una base, de hecho hemos visto otras figuras que sí cuentan con ese accesorio, cosa que aquí no. Y bueno, ¿qué se puede decir de esta figura? Esta es una versión normal, existe una versión Chase o de Platinium, que solamente cambia sus alas y también la espada o el accesorio extra, y nada más. Esta yo lo compré en Amazon, pero bueno, también está en Big Pat Toy Story, a veces salen y a veces no, de hecho es un batallar con esas figuras, Redeemer creo que no la he visto más de dos veces surtida, si solamente traen una o dos, no sé cuántas trae, pero sí, bien poquitísimas. Pero bueno, pues una vez más, sígueme en mis redes sociales para que les dé el aviso si es que la encuentro, pero bueno, también lo pueden encontrar bastante fácil en Big Pat Toy Story, solo que tenga un poquito de paciencia. Pero bueno, si no conocen a Redeemer en los cómics, pues vamos a reseñarlo brevemente. Redentor, traducido al español, es un personaje del universo de Todd McParlane, creado por él mismo, además de Graham Morrison, apareció en el cómics spawn número 31 en mayo de 1995. Redeemer es la segunda versión creada para proteger al Heaven Floog, un grupo leales a Dios que luchan para contrarrestar a los Hellspawn. Redeemer sería la segunda versión del anti-spawn, solo que más poderoso. Entre sus poderes están el de tener el fuego elemental, es decir, la contraparte del necroplasma de los Hellspawn, lo que también tiene fuerza, agilidad, reflejos sobre humanos, teletransportación y proyección de energía. Y bueno, ya conociendo a Redeemer, pues vamos a verlo más de cerca. Y bueno, aquí tratamos al Redentor, el Redeemer, ya más de cerca. Realmente lo hace bastante bien el detalle, quizás. Bueno, el detalle es un tanto simple, solamente no tiene relieve, es el color azul, pero bueno, el color dorado está bastante bien. Se traspasó un poquito la pintura acá, pero bueno, sí, creo que es un excelente diseño. Realmente me encanta, como está dicho. También esos piquitos, chequense esos piquitos punketeros. Está bastante bien, realmente me encantan mucho los detalles. Sí, bueno, también estas partes, que es ese detallazo, es excelente definitivamente. Una vez más, el detalle creo que está bastante bueno, pero el pintado es lo único que casi no me gusta. Tiene ese color, no sé, entre mate, de hecho no brilla para nada. Me encantado que brillara un poquito más, pero bueno, se puede ver los excelentes detalles, los relieves que se logra ver perfectamente bien. Hombre, como está bastante pequeña, y aún así tiene bastantes detalles. Sí, bueno, estas partes, también tiene detalles, no tiene sombras ni nada por el estilo, pero bueno, yo creo que se pueden añadir bastante fácil, y van a tenerlos a bastante bien en estas partes. Están sus brazaletes. Hay algunas zonas que tienen textura, por ejemplo aquí, como si ciertamente fuera un traje o algo así de tela. Aquí se logra perfectamente bien cómo está hecho. Es increíble el trabajo de Todd McFarlane y las McFarlane Toys, que tienen excelentes detalles, excelentes relieves, tal como se puede ver. Y notar a simple vista, estas especies de, no sé, como rodilleras o algo así. Está bastante bien. También su calzoncito, estas partes. Y también sus nachitas, chequense sus nachitas del Redimer y todo eso, lo se ven bastante bien. Y pues sí, como se puede ver, tiene estas especies de texturas, como de traje o algo así, en tallado. También sus botitas, chequense esas botitas, lucen excelentes. También sus rodillas, las partes, pues también tiene relieves muy, muy bien hechos. Y pues ahora sé que no puedo añadir mucho, realmente el trabajo de Sklepie es tremendo por parte de McFarlane Toys. En este caso, pues solamente viene con estas alas. No voy a pasar de rápido, puesto que esta es parte de sus accesorios. Y aún así, lo hace bastante bien. Lo particular me hubiese encantado que tuviera separaciones, un poquito como lo que vimos con el Joker. O con el Batman que ríe. Bueno, no soy Joker, pero bueno. Que tuviera dos partes para unirla un poquito más al cuerpo. Solamente está extendida. Y yo no sé si tiene excelentes detalles, tal como se puede ver. Tiene estas sombras. Color blanco, pero le agregaron este gouache. Que resalta un poquito más los detalles. Y está bastante bien hecho, realmente. Me gusta mucho. Pero también como accesorio viene con su espada. Que, pues chéquense esos excelentísimos detalles de relieves. Se lo agarra perfectamente bien. Y tiene ese gouache también. De color gris. Luce bastante bien en detalles. Falta bien. Lo que nos incluye esta figura, esta espada. Chéquense, hombre. Tiene un excelentísimo trabajo, tal como se puede notar en simple vista. Muy, muy bien. Y pues sí, es excelente. Bueno, también viene con esta clásica base Spawn redondeado. Pero pues bueno, no sirve para mucho. Puesto que tal como dije, pues se va para atrás. Pero bueno, en cuanto a sus articulaciones. Tal como dije en mi Instagram. De hecho, pues es una de las series más articuladas. A pesar de que muchos... Bueno, he visto algunos casos que se quejan de las articulaciones. Pero en este caso no. Realmente tiene un buen diseño para que se mueva excelente. Por ejemplo, la cabeza se mueve bastante bien. Queda derecha. Se puede rotar completamente. También se mueve bastante bien hacia abajo. Bastante bien hacia arriba. Se ve de lado a lado. Chéquense ese movimiento. Realmente bastante bueno. Y bueno, los brazos se suben para arriba. Chéquense ese diseño también. Realmente me encanta. Se mueve bastante bien. A pesar de esta ambrera. Que solamente está pegado. Es de un plástico bastante suavecito. Pero bueno, también tiene esa articulación. Entre comillas de mariposa. Que realmente es una doble unión. Pero bueno, le auxilia a que se mueva un poquito mejor. De hecho, se mueve un poquito más estético. Pero también se mueve hacia enfrente. Y hacia atrás. Se puede rotar completamente. Pero restora un poquito las alas. Y bueno, también el bíceps se puede rotar. El codo tiene dos puntos de unión. Se mueve bastante bien. Y bueno, las manos se pueden rotar. Se mueven hacia abajo, hacia arriba. Y de acuerdo a la posición. Se mueve de izquierda a derecha. El pechazo se mueve de izquierda a derecha. De hecho, se podría rotar completamente. Se mueve muy ligeramente hacia enfrente. Ligeramente hacia atrás. Creo que también ligeramente de lado a lado. También la panza se mueve de izquierda a derecha. Tal como se puede notar. Se mueve hacia enfrente. Ligeramente. Y creo que bastante hacia atrás. También bastante bien de lado a lado. Y bueno, también la caderita se mueve independientemente de la panza. Tal como se puede ver. También se mueve hacia enfrente y hacia atrás. Para todas las direcciones. Y bueno, las piernas se mueven. Creo que bastante bien hacia enfrente. Solo que este plástico es un poquito suave. Solo que se va a deformar. Tal como se puede ver aquí. Y bueno, también creo que ligeramente hacia atrás. O creo que bastante bien. Bueno, en comparación con otras figuras de McFarlane, de Spawn. Pues sí. También se extiende bastante bien de patas. ¿Se puede rotar el muslo? Pues creo que no. De hecho, la rodilla tiene dos puntos de arreticulaciones. Y se mueve más o menos como más de los 90 grados. De hecho, las botitas se mueven de izquierda a derecha. Bastante bien hacia abajo. Ligeramente hacia arriba. También la punta de la botota se mueve bastante bien. Y tiene, creo que bastante ángulo. Solo que hay que estar ocupando con las articulaciones. Se me estaba pasando. Pero también las alas tienen articulaciones. Se puede mover hacia atrás. Y también se puede rotar, inclusive. Pero tal como dije. Pues ya que las colocan. Pues ya no se pueden retirar para nada. Y bueno, aquí tenemos un pequeño comparativo. Con otras figuras que hemos analizado en el canal. Tenemos la The Raven Spawn. También de The Clown. O el hallazón. Un par de Marvel Legends no podía faltar. Y pues, algo como se puede ver. Es bastante promedio con esta línea. Pero bueno, desde las botitas hasta la cabeza punquetera. Más o menos, mide aproximadamente los 19 centímetros aproximadamente. De hecho, las alas ya extendidas miden aproximadamente como los... ¿Qué serán? Los 21 centímetros de largo. Y bueno, personalmente me gustó. Pero aún así, siento que es una figura un tanto sencilla. De hecho, los colores son bastante primarios. Pues sí, tiene un pequeño fallo de estabilidad en cuanto a los accesorios necesarios. Las alas son bastante pesadas. Y pues sí, hay que estar batallando un poquito con la posibilidad. Y pues, de hecho, esta figura me parece que ya van tres versiones que han lanzado. O que van a lanzar. Está esta normal, la versión platino. Y en días recientes mostraron la versión oscura. Y aún así, pues, realmente creo que vale bastante la pena. Personalmente, pienso que es la figura más débil de esta wave. A pesar de que tiene excelentes detalles, pero no se acerca tanto a las versiones anteriores. Afortunadamente, tiene un precio bastante regular de solamente $560 pesos aproximadamente. Eso nos costó en Amazon. Aunque en Big Bad Toy Store solamente cuesta $25 dólares más o menos. Así es el mismo precio de una Marvel Legends. Así que, pues una vez más, creo que vale bastante la pena. Pero, pues, personalmente, una vez más, siento que es la más débil. Darte que se está acabando. Pero bueno, para los fans de los cómics, pues no puede faltar en su colección. Realmente se lo recomiendo bastante. Pero bueno, muchas gracias por ver esta primera serie de figuras de Spawn. Pues no se olviden de dejar su comentario. También dejen su carasote arriba. Me ayudaría bastante por el canal. Me ayudaría a llegar a un millón de suscriptores. Pero bueno, muchas gracias una vez más. También no se olviden de visitar la página de Dex.com. Podrán ver toda la galería completa. Esta imagen, esta detalle. Y bueno, como estaba diciendo, muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo con más videos. Nos haces todo mucho más. Antes de ver más videos, más tutoriales y muchísimas otras cosas más. Y bye. ¡Suscríbete al canal!